La ruta Quirigua-Teusaquillo comenzó a rodar por las principales vías de la capital. Es una ruta que en el día de hoy debemos estar movilizando el orden de 1.500, 1.800 pasajeros en el día, con la ilusión de llegar obviamente a un techo de 8.000 pasajeros diarios, entrarán en operación en la ruta circular del orden de 16 buses. Cada bus de la ruta tendrá un ciclo de 6 a 7 minutos entre paraderos. La instrucción del alcalde Petro es intensificar de manera agresiva la pedagogía en esta materia, que la ciudadanía tenga absoluta claridad de las bondades, los beneficios del sistema. Con esta nueva ruta se completan cinco más del sistema integrado de transporte público. Aspiramos en el mes de diciembre tener el orden de 29 rutas en operación. La operación de la ruta C41 iniciará desde las 4 de la mañana hasta las 12 y 30 de la noche, de lunes a sábado. Los domingos y festivos será de 5 a.m. a 10 p.m.